Hola mi gente, ¿cómo ha estado? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos de vuelta a un videíto de Barfield 2042. El día de hoy mi gente, si me pueden ver en pantalla, estoy enseñando mi control, porque estamos usando el control para jugar esta partida de aquí, que obviamente la van a tener un poquitico empezada, pero porque la partida dura como 30 minutos, 28 minutos, una sal baja de sal, no tiene mucho corte, pero me apetecía, porque quería que ustedes me vieran jugar, quería que ustedes me vieran jugar con control y vieran cómo juego con control este juego, y que me digan qué opinan, si debería quedarme jugando con control o debería de intentar jugar, si te quedarme jugando con, obviamente con majo y teclado, que es lo que yo pues normalmente juego, siempre cada vez que juego juego con majo y teclado, pero me parece súper chilling, como se dan cuenta, ahí estoy bastante relax, estoy jugando con mando y estoy echadito para atrás, estoy desconectado, sin presión de majo y teclado, saben que cuando uno juega con majo y teclado, pues uno le pone como es todo el empeño, a sacarse pues la mejor partida, la partida más sudada y que se vea lo mejor posible, y pues aquí pues no, aquí estamos chilling, es lo lindo de jugar con mando, es lo bueno, y me trae pues muchas memorias, jugar con mando y pasármela bien, ¿por qué? porque independientemente de que uno, pues a mí me guste tanto jugar con majo y teclado, pues me siento que soy más rápido, más versátil, más movido, pues la realidad es que yo crecí, y siempre, lo que yo siempre jugué en mando, hasta 2000, creo que fue la época del placado, cuando empecé a ver a Shroud, empezó a salir el juego que se llamaba, es decir, todo empezó cuando salió el player 1 background, player 1 background, ese fue el título que básicamente me impulsó a jugar majo y teclado, y de ahí pues empecé a ver a Shroud, y empecé a ver a otros streamers que jugaban con majo y teclado, y pues prácticamente me estaba cambiando hacia PC, y dije, ¿sabes qué? yo creo que lo más correcto sería cambiarme a jugar con majo y teclado, y empezamos ese viaje de jugar con majo y teclado, habíamos jugado con majo y teclado anteriormente, desde que vivía en Cuba, pero obviamente nada, 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 serio, ni nada por el estilo, yo simplemente jugaba ahí, tú sabes, para divertirme, para pasármela bien, y cuando jugaba juegos competitivos, digamos, en Cuba, que jugaba pantalla dividida, no sé si ustedes se recuerdan de esa época, pero todo el que tuvo Xbox 360 o PlayStation 4, creo que el Xbox era como el que más usábamos para pantalla dividida por el Halo, y el Halo, yo me recuerdo que Halo tenía pantalla dividida para cuatro jugadores, y eso era demasiado divertido, también me recuerdo la era de Modern Warfare 2, y pues era mando, jugábamos con mando, y era bien difícil en Cuba tener como que mandos como los que tenemos aquí, no se podían hacer muchos truquitos de brincar y saltar y hacer cosas, o jugabas con el mando plane, como juegan muchas personas, nada de hardcore, pura diversión, a puro nivel, y me recuerdo que jugábamos con el mapa visible para hacerlo más fácil de encontrarnos, y que nadie campeara, y que anduviera escondiéndose por todo el mapa, porque normalmente eso es lo que pasaba, pero, nada, eso es un pequeño recuento que quería hablarles, esta partida va a durar un ratico, como les digo, estuve grabando una sesión bastante larga, este es el nuevo modo de juego, por cierto, el que está, si no lo están jugando, les recomiendo que lo jueguen, porque están regalando como que, creo que son como una skin para un arma, para un francotirador, y están regalando una skin, para el personaje del escudo, si más no me equivoco, que yo no lo uso, pero está bien, no importa, añade, añade juego, de todas maneras es gratis, te lo están dando gratis, porque juegues el evento, y el evento está bastante divertido, ya te digo, para mí este evento debería haberse quedado como algo permanente en el juego, 100%, como pueden ver aquí ando destrozando, la puntería no está nada mal, como les digo, ustedes saben que yo no soy de mando, y cuando hago switch, otra cosa bien curiosa que tiene Battlefield, es que la asistencia de tiro es bien bajita, este juego lo que sí tiene, es que tú puedes escoger como que, una ayuda de tiro parecida a la de los tiempos de antes, a los de los Battlefield 4, al 1, al 5, y pues, en realidad como te digo, la diferencia de jugar con mando, y con, es decir, el mando no está mal, lo único, lo único que tiene, en realidad el mando, que, que yo siento que no, no compite contra, hay un pequeño tibag ahí, es que en realidad estaban bien pesados, estaban bien pesados, francotiradores ese, lo único que yo siento que no compite, contra el mao y el teclado, en este juego, acuérdense que esto no es Call of Duty, aquí no hay esa asistencia de tiro que tiene Call of Duty, en, con mando, que te ayuda muchísimo, aquí no hay eso, Battlefield es un poco más seco, con ese aspecto, lo tienes que tener un poquito más de habilidad, a la hora de apuntar, tiene asistencia, pero no es, no es la descabellada, de Call of Duty, Call of Duty yo siento que está muy, muy demasiado, asistencia es demasiado, demasiado, es que en realidad, se me había ido de la mente, la gran diferencia, que en realidad yo siento, con respecto a el, a el, al Battlefield, y, con respecto a, a jugar con mao y teclado, y mando, es que mando, yo siento que, la reacción, es un poquitico más lenta, y menos precisa, so digamos que, te aparece un enemigo rápido, en pantalla, pues tu reacción, tiende a ser, en mayoría de las veces, va a ser más lenta, y también menos precisa, porque obviamente, como te digo, no tienen la asistencia de tiro, que tienen, el juego, cuando juegas, cuando juegas, Call of Duty, este juego, tiene menos asistencia de tiro, en ese aspecto, es un poquitico, un poquitico más complicado, pero, si juegas, en onda de diversión, si juegas en onda, de la estás pasando bien, tienes, cinco amigos para jugar, tres amigos para jugar, dos amigos, cuatro amigos, y si te unen en la partida, la verdad, recomiendo muchísimo, que lo que prueben, este juego, mando, ya te di oro, no se juega nada mal, es bastante bueno, no se en consola, exactamente como se juega, pero, por lo menos aquí, en PC, con mando, se juega bastante bien, lo malo es, que por ejemplo, si tienes activado cross play, el cross play, si no tienes activo, pues te vas a tocar con todo mundo, de mando, de mouse y teclado, lo malo es que si juegas en PC, y tienes activado cross play, pues te va a tirar contra gente, que tienen mouse y teclado, y como les digo, mouse y teclado, la reacción, es un poquitico más rápida, yo mismo me he sacado, pues mi récord personal, jugando con, con mando, increíble, les voy a contar algo, que me pasó, y va con el tema, del récord personal, o sea, jugando este modo de juego, yo, ustedes saben que yo, cuando juego, Battlefield, juego TDM, ¿por qué? para poderla hacer rápido, múltiples kills, ¿me entiendes? cosa que, en este modo de juego, no hay esa rapidez, puedes hacer flanking, si puedes hacer cosas interesantes, pero no hay, no hay eso de, de hacerte kill, uno atrás de la otra, y seguido, eso no, no, no tiende a pasar muy seguido, entonces, me pongo a jugar con, me pongo a jugar este modo de juego, hace unos días lo estoy jugando, desde que sale el evento, me gusta muchísimo, el modo este, de estar empujando, y después si no puede, retroceder, y después de nuevo para adelante, y así para atrás, me gusta mucho, y me pongo a jugar este modo de juego, y lo curioso es que, mi PR, jugando, con mouse y teclado, creo que es nada más 130 kills, con mouse y teclado, a pesar de ser, con mouse y teclado, me pongo a jugar esto, con mando, y me hago 164 kills, al día de hoy, me hice mi récord personal, de bajas, en este modo de juego, con mando, no lo he podido superar, con mouse y teclado, a pesar de que, el mouse y teclado, es lo preferido, increíble, son cosas que pasan, que solo me pasan a mi, no le pasa a nadie más, así que, bueno, por aquí lo voy a dejar, con la partida, ya les digo, siéntense para atrás, intenté comentar, lo más que pude, llevo nueve minutos comentando, y como se dan cuenta, pues todavía no llegamos, ni a la mitad, de la partida, la partida es bien larga, pero les da una perspectiva, intenté que la cámara, por cierto, antes de irme, intenté que la cámara, pues cantara bien, mi mando, para que vieran, los movimientos, y todas esas cosas, pero yo tengo, un problema, de que era bien chamaco, y yo creo que un problema, que tiene todo el mundo, que juega con mando, no soy yo solamente, porque, cuando jugamos juegos, que son multijugador, y son competitivos, a nivel de shooter, nos echamos hacia adelante, si le empezamos relajado, recostado, acomodado, en la parte de atrás, de la silla, y cuando empezamos, a morir, o tenemos que ponernos serios, pues nos echamos para adelante, y pues eso, exactamente, lo que está pasando aquí, la cámara, enfocaba bastante bien, el control, cuando empecé a grabar, pero, de momento, pues, me hice el pro, me eché para adelante, me puse un poco más serio, y pues no, no cantó bien, mi control, la idea era, que ustedes vieran el control, a pesar de que sea bastante raro, y en ese ángulo, la idea era que ustedes lo vieran, y que pudieran ver, pues la partida, como yo jugaba con el mando, nada, por aquí me despido, esto no significa, que me voy a pasar a jugar con mando, todo el tiempo, es una prueba que hice, estaba chilling, estaba relajado, tengo en mi mente, el hecho de que quería cambiar, a jugar con mando, pero, no todas las partidas salen como esta, obviamente, hay gente que juegan un poquitico mejor, gente que juegan, un poquitico peor, y pues esta me tocó una partida, donde la gente no jugaba, del todo mal, y tampoco jugaba, del todo bien, y pues si todo el mundo, en esta lobby, estaba jugando con mando, pues te da chance, a también jugar, destacar un poquitico más, porque como les digo, yo siempre jugué con mando, y fui bastante decente, jugando con mando, tengo partidas, que son viejitas ya, no van a volver nunca más, al canal, porque están en otro canal, por ahí, en el limbo, pero, pero, yo era bastante decente, cuando jugaba con, cuando jugaba con, con control, hace un par de años ya, so, sin más, por aquí me voy a ir despidiendo, les voy a dejar la partidita, disfrútensela si quieren, está bastante divertida, a mí me gustó muchísimo, les recomiendo mucho, que os prueben este modo de juego, y nos vemos, en el próximo video, un abrazo grande, se les quiere, chao, chao, me in, enemy forces, have armed their detonators, enemys explosivos disabled, way to stay alert, hold the line, now that they're out of our HQ, we can retaliate, un Federico, se les gathers, a través de la avión, aumentaaaaaf, pero de la avión, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 We have control of the sector. We're running. We're running. We're running. We're running. We're running. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!